miren cómo quedó se dan cuenta del queso ese toque que le dé el queso buenos días buenos días como están el día de hoy haremos una nueva receta con la papa para eso tengo aquí un kilo de papa y lo que haremos será tomar esta tabla de picar y luego cortar la papa de esta manera así tiene que ser bien finito es como si estuvieras haciendo pastel de papa y miren esta papa ya está ahora lo vamos a pasar a lavar unas dos veces después de que la papa esté bien limpia y ojos y nada de agua le vamos a poner un poco de sal luego tomamos la bandeja de horno y vamos a empezar a armar la receta lo vamos a hacer de esta manera pero antes tengo que agregarle un poquito de aceite esto lo estoy haciendo para que no se pegue nada ahora sí vamos a colocar la papa de esta manera tenemos que ponerlo encima del otro eso lo estamos haciendo para que agarre bien perfecto lo dejamos así y vamos a hacer unas tres más saben que le voy a agregar una fila más porque lo estoy viendo muy pequeño pero esto también va a depender del gusto de cada persona si lo quieres pequeño déjalo así nomás si lo quieres más grande puedes agregarle unas cuantas papitas más quedaría así de esta manera ahora vamos a tomar un plato y vamos a colocar un huevo esto lo vamos a hacer para bañar esa papa porque tenemos que hacer de que la papa se junte por completo y eso lo vamos a obtener con este huevo y ahora lo vamos a bañar tenemos que hacerlo con mucho cuidado para que no se desprenda la papa termine y de esta manera fue como quedó ahora así tal cual ya lo puedes llevar al horno pero si quieres darle un toque más rico puedes hacer esto o sea le vas a agregar un poco de queso rallado por encima ojo de preferencia el queso fresco no el queso mazarella recuerden que esto es opcional no lo necesita porque ya lo puedes llevar al horno y él y cuánto se va a demorar en el horno bueno esto se va a demorar unos 15 a 20 minutos no más como la papa está bien finita pues se va a cocinar bien rápido y ahora sí lo llevamos al horno por unos 15 a 20 minutos a 180 grados celsius como todavía queda un poco de papa lo haré en esta otra bandeja vamos a hacerlo bien rápido fue todo lo que salió ahora le vamos a poner el huevo y luego el queso y después se va al horno ya luego ustedes van a ver el resultado realmente un buen resultado saben qué más le pueden agregar a esto un poquito de oregano seco por encima eso le va a dar también un toque más rico y esto también se va al horno para acompañar la receta que estoy haciendo me voy a hacer una sarsita por aquí tengo cebolla picada en cuadraditos luego le voy a poner un tomate después un poco de cilantro igualmente limón y un poco de sal también puedes agregar un poco de pimienta un poco de vinagre y la sal al gusto nada más y así nos quedaría una rica sarsita aunque le podría poner un poco de palta no no pero así nomás y por ese lado ya tengo lista la receta vamos a tratar de despegarlo miren cómo quedó se dan cuenta del queso excepto que que le dé el queso tenemos otro tomaré esa porción y aquí encima le voy a poner la sarsita ya que cada unidad es para una persona así es que en de esa manera vas a poder controlar mejor tus cantidades miren aquí encima le colocamos esta sarsita puedes ponerle esta sarsita también un poco de queso después lo doblas formando así como un sándwich o si no como un taquito y ahí tendrías una receta rápida sencilla y sobre todo saludable y vean lo de más cerca está buenazo es más creo que si hubiera puesto un poco de palta hubiera quedado mucho mejor pero aunque no lo crean así también está riquísimo así que por favor preparen la receta en su casa porque no tiene pierde es una receta que te va a gustar sí o sí bueno eso sería todo por este vídeo si te gustó no te olvides de compartirlo y sobre todo darle me gusta ahora sí me despido y conmigo será salida de mañana